y qué tal estamos hoy vamos a hacer un nuevo gameplay vamos a jugar final freddy 2 vamos a jugar la noche 6 que ya saben que en la primera parte de le ando se la puedo pasar en todo caso estoy con un muñeco en la mano para no asustarme vamos a ver esto vamos a activar los trucos ok what the fuck no sé cómo salir acá está ok jugamos 12 am noche 6 h creo que este bueno no sé vamos a callar esto no son las cámaras ok lo boni se me ha movido creo what the fuck oye tu casa es ahí como te saco uy gotte foxy está foxy está foxy hoy está foxy foxy ron tiene poderes what the fuck soy malísimo jugando freddy no wey es que me van a matar la primera vete foxy hey leandro porque no se va foxy eh ya te digo cuánto tiempo lo tenés que lograr 10 segundos más y ya che amigo tanto hay que lograrlo ok eso ayuda a no se ponga la alerta en naranja de culo vamos se fue se fue se fue ay no está chica está chica está chica no chica no está en tu sala sí pero está cerca acá no es cara oh my god quién está eh debe estar la ponencia en cara de foxy no sabía que era mangle el hombre ya se fue ya se fue aquí se está acercando mucho uy vayan pero está cerca de vos uy uy aquí no es fácil de que le aparezca golden free adentro de la sala sí se abre el horto que me parece Joaquín tenés la ponencia en cara de tu sala oh my god ya la cagué la cagué la cagué me saco los auriculares ay mierda ay oh my god vamos a jugar tres noches eso es lo bueno así que nos quedan dos ok llegué muy lejos puede ser y después tres noches yo ok y leandro va a grabar la tercera parte que la subo mañana no no hay nada una pregunta si alguien sabe por qué ni bien comienza la partida manglet ya está en la sala de de oh my god oh my god no me acuerdo bien los controles así que si es porque estoy un poco manco llegué a las dos de la mañana leandro había llegado hasta las una no no mentira ya no no se va Foxy eso no me gusta mi récord de la mañana de Freddy cinco es los cinco bueno porque Freddy cinco en la noche seis son las cinco la mañana en la noche seis oh my god mi récord es las cinco de la mañana ok se fue se fue se fue se fue no oh my god esto me da mucho miedo me da mucho miedo oh oh no esta la boni de eso si se habla con unos bonis bueno me parezco a todo gameplay que no le sabe a los nombres ok esta chica aquí en la cerca la serpenta a ella no sé por qué le dije boni no me acuerdo muy bien perdonar uy no le la cagué le la cagué ya le tenes cagada chambon que como haces para eso te mata ah mierda osea chicos no soy tan manco mira la boni sin cara te tienes que pasar de los dos segundos y te mata yo se la chica sin brazo un segundo y ya te tienes que poner la mascara en un segundo porque si no la chica sin brazo ah no quiero aclarar algo no soy tan manco porque osea llegue a las 5 de la mañana no mentira 3 esta red cagué troll eso por no me lo bien olvido ok barron se metió al baño de yo le pase la noche de 2 y de 3 a ver barron se metió al baño significa que esta cagando yo amigo pero el me enseño los controles al hijo de puta WTF casi me mata pooper WTF casi me mata dice que tiene 5 empanadas de queso Foxy Run tiene poderes vamos se fue se fue se fue si se preguntan como se eso es que en la camara 4 aparecen ahora esta chica no? no Foxy no le sabes al cheese pops oh my god esta barron esta barron esta barron ya me come barron vas a ver ya me come no mentira me caga barron uy no sali Foxy de mierda no servis para nada no servis para nada todo el mundo te odia no me gusta el fredio hecho aca bueno 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 tranqui la mascara para que se vaya a la hello me dice la rata gustavaro que? la tenes re cagada la chambu oh la pu y el mejor susto que me hice en mi vida ok chicos si les ha gustado el video no olviden dejar su like y en todo caso estuve con mi muñeco ayudante chao putos ahora va a jugar dos noches leandro y esta va a ser toda la parte 2 de jugando a Feinita a Freddy ok asi que toma tu leandro espacito dije tu hermana bueno continuaremos en la noche 6 wow veamos mil cuerditas que no se paren este que no aparezca Foxy Foxy te podes mover? que te dormiste en esa habitacion? me parece que si Joaquin porque estaba dormido Foxy en esa habitacion? se durmió? se durmió? la verdad que si es lo unico que quieres destripar no amigo ya esta la vieja sin cara te parece bien que este? si no amigo se fue para ahi ahora esta por entradas al alcantarillo que chile que chile? oh my gato estamos al alcantarillo ay amigo la tina re grande voy a sacar la pooper bueno no pooper a a bayon tienes que poner las camaras y ponerte la mascara que? oye odio a Foxy odio a Foxy lo odio literalmente y te odio mas a ti bayon que? ah sabes como sacar la barra de la sala? uuuh ponete la mascara y pon la camara en el monte que? mira te digo aporta el L1 y el R1 muchas veces asi ponen mascara no 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 aporta el circulo ponela 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 vamos la mascara no llena oh my god te salvaste del maldito aspecto por favor que me dejen tranquilos a la chinga en la primera noche hasta las 3 de la mañana se quedó no 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 VIVI NEGOR BLUNSHIP mas cuerda y esta vez voy a sacar los toys que no se queden durmiendo mas de 500.000 horas y ya se tiene que venir la guacha sin guachada Y acá voy a dar cuenta que cuando está Foxy al lado de ella, ella se acerca aún más a mí. O lo único que me queda es alumbrarla. Y ahora para, si ya se va a la mierda. Me ponen las cámaras y ya se va a dar. ¿Viste? No. No se puede. No se puede. Rata. Así. Y a la vez le estoy dando puerdita a Pooper. Ese es vos. Ahora duro. En el alcantadillo. Fijate quién está en el alcantadillo. Ya también, Rudolfo, el Freddy. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Amigo, ya la tengo cagada. Para de pedo. Está. Foxy ya me la mató, chango. No sé. Cuando está dentro de mi sala estoy hecho gaca, amigo. Hasta la próxima. Chao, Foxy, matame. No quiero. Chao, por puta. La tengo re-grand. Ahora Foxy te despide. Foxy quiere decir chao. Chao a mi vida. Tin, 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 tin. Ahora se va a pooper, eso se va a pooper, la caja. Cuando se va a pooper, yo a la caja. Foxy quiere decir a ti. Foxy no quiere decir a Dios. A ver el robot. Adiós, hijos. Solo despidete, güey. Adiós. Gracias por ver el video.